La mayoría ya conoce los personajes principales del Chao del Ocho, incluyendo a los secundarios, pero durante el tiempo de emisión del programa aparecieron una buena cantidad de personajes diferentes, algunos intentando reemplazar a los personajes principales, ya fuera por problemas médicos o por el retiro de los mismos, o algunos otros hicieron apariciones especiales en el programa, y por eso decidí traer los personajes más extraños que aparecieron alguna vez en el Chao del Ocho, así que empecemos. En 1973, la gran actriz Angelines Fernández pasaba por algunos problemas de salud que le impidieron actuar en la serie, por lo que se recurrió a incluir un personaje muy parecido a la bruja del 71, siendo llamada como la loca de la escalera, quien también se enamora de Don Ramón. El personaje fue interpretado por Janelle Arceo, que en ese momento no cumplía siquiera los 20 años, de ahí que su maquillaje se vea tan falso. El personaje solo aparecería en dos episodios, debido al regreso de Angelines Fernández. Ya es bien sabido hoy en día que Don Ramón fue el personaje principal de la serie El Chao del Ocho, o por lo menos uno de los más importantes, por lo que resulta difícil pensar en que se pudiera reemplazar. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, los escritores decidieron incluir un personaje casi igual para reemplazar a Don Ramón, siendo este Don Román, quien sería el primo de Don Ramón, quien viviría en carne propia las penurias que pasa Don Ramón en la vecindad. Este personaje sería interpretado por Herman Robles, un conocido actor español. Lo curioso es que solo aparecería en un único episodio para no ser nombrado nunca más. A diferencia de los dos casos anteriores, el personaje de Elizabeth aparece en un único capítulo de la escuela, interpretando a una alumna, bastante aplicada, que responde bien a todas las preguntas del profesor, siendo muy destacada en este episodio, y a pesar de interpretar a una niña, su aspecto es bastante raro, juzguen ustedes. El personaje fue interpretado por Marta Zabaleta, una actriz y productora, teniendo al igual que Don Ramón una única aparición en el programa. Y bueno amigos, quiero saber si recuerdan la aparición de estos personajes extraños en El Chao del Ocho. Si es así, déjenme su comentario. Y si este video les gustó, no se olviden de compartirlo, darle me gusta y claro, suscríbanse al canal. Muchas gracias. Gracias.